¡No ha sido nada! Se acabó. Como inquisidora, sé que no hay adversidad insuperable. Cuando te has perdido a ti misma, un brazo es poco. ¿Sabes? Yo era jedi. Sería divertido capturarte. ¡Ve cómo te colegas como el resto! ¿Sientes ira? ¡Espera a sentir soledad, tortura, mutilación y tus amigos! ¡No los vas ni a tocar! ¡No puedes parar al Imperio! ¡Pero a ti sí! ¡Sí! ¡Hemos abatido a un inquisidor! ¡Eh! ¡Te creíamos muerto! ¡Eh! ¿Estás bien? ¡Vámonos! ¡Siri y Gris nos están esperando! ¡No! ¡No! ¡No!